Busca la luz que anida adentro suyo y que le da vida Piensa que nadie afuera ve a los gorriones que en ella vuelan Temé que en primavera no le regalen la flor que espera Sabe por fin que el cuento que ha deseado puede estar cerca Pero descubre que está viviendo entre alegrías y desconsuelos Mientras lo hace, llega a sus sueños Nunca enfrento esa brisa que nos despeina todos los miedos Sola baila y sonríe mientras se busca frente al espejo Pinta de paz el tiempo sin darse cuenta que marcha prisa Temé por fin que hay risas que desvanecen en las cornizas Pero descubre que se marchita entre el pasado y lo que se viene Mientras lo hace, sueña en su dicha No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.